¡Hola artesanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo soy Mayris y este es el taller de artesanía. Ya es diciembre, así que todo este mes vamos a hacer tarjetas para estas fiestas. Y hoy vamos a hacer una flor de pascua en filigrama. ¿Pero por qué esta flor? Pues porque esta florece por esta época y se vuelve muy popular. Para estas fiestas. Pero antes, para todos aquellos que no saben qué es la filigrama, lo voy a tratar de contar lo más rápido posible. El filigrama de papel o en inglés, Killing, es el arte que consiste en enrollar tiras de papel para crear muchos diseños. La tira de papel se coloca en un enrollador como este, que tiene una ranura al centro del pin. Y se comienza a enrollar y una vez terminado se coloca pegamento en la punta y queda ya hecha una pieza. Existe la filigrama avanzada, en donde se pueden crear miniaturas en 3D. Pero hoy solo vamos a hacer cosas muy básicas. Y aquí empieza la historia. En tiempos antiguos se usaban plumas de aves como herramientas, haciendo esa ranura en la plumilla o tronco de la pluma. Y de ahí proviene la palabra Killing, que significa pluma. Su origen se remonta en el antiguo Egipto, China y Medio Oriente. Por los siglos XV y XVI, los monjes y las religiosas de los conventos de Francia, España e Italia usaban esta técnica para embellecer sus objetos religiosos. Durante el siglo XVIII este arte se vuelve famoso en Inglaterra y es practicado por las damas de la alta sociedad de esa época. Haciendo ornamentos diferentes, como cajas decorativas de té, que actualmente se exponen en museos. Y en esa época se tendía a utilizar más hilos de oro o plata, formando dibujos muy delicados. Este arte se trasladó a América a través de los colones. Actualmente, esta es una técnica artística que sirve para decorar tarjetas y otros accesorios. E incluso se puede utilizar para hacer cuadros. Este arte nos permite unos efectos expresivos muy variados, aportando tridimensión a una composición o diseño. Y esto fue un poco de historia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué la flor de Pascua es tan popular en esta época? Yo sí. Así que no te pierdas el final del video, porque te contaré 5 datos curiosos sobre esta flor de Pascua y otras curiosidades que pueden ser de tu interés. Y sin más que decir, solo que no olvides suscribirte. Ya sabes dónde está el botón. Y activa la campanita para que te avise cuando he subido un video nuevo. No olvides regalarme un me gusta que me va a ayudar muchísimo. Déjame tus comentarios que estaré encantada de leerlos y contestarlos. ¡Vamos al video! Vamos a comenzar. Para cada hoja o pétalo, vamos a necesitar 4 tiras de 0.50 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo. Lo introducimos en nuestro enrollador y comenzamos a enrollar. Lo soltamos para que quede un poco suelto y hacemos 3. Ahora, lo ajustamos un poco y lo pegamos. Nos ayudaremos con una pinza para que quede mejor. Ahora, vamos a hacer una gota. Llevamos el centro hacia atrás Y apretamos al frente Llevamos el centro atrás Y apretamos Ahora, vamos a pegar estas 3 piezas Y aplastamos un poco Usamos la pinza Usamos la pinza Para pegar bien Pegamos la última pieza Ahora, apretamos de los extremos Pegamos bien Vamos a colocar una tira alrededor Para que parezca que es una sola pieza Y ahora, vamos a colocar esta tira Lo vamos colocando alrededor Para que nos quede bien Y finalmente Lo pegamos Y ya está. Necesitamos 5 de estos pétalos. Ahora vamos a hacer pétalos pequeños. Y para esto necesitaremos tiras de punto 30 centímetros por 16 de largo. Y vamos a empezar haciendo un pequeño enrollado al inicio. Utilizamos la pinza para que se pegue mejor. Y hacemos 3 así. Ahora vamos a usar el peine de filigrana. Lo introducimos en un pin. Lo pasamos por un pin. Colocamos pegamento. Y ahora por el otro pin. Colocamos pegamento. Y vamos a pasar por el mismo pin. Y de ese lado vamos a avanzar uno. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Pegamos. Pasamos por el mismo pin. Y avanzamos uno. Pegamos. Pasamos por el mismo pin. Y pegamos la parte de atrás. Y ya está. Y ya está hecha la primera parte. Hacemos una segunda. Un poco más larga. Y vamos a necesitar dos cortas y una larga. Hacemos otra corta. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos al inicio. Vamos a pegar estas tres partes. pegamos una corta con la larga. Nos ayudamos con la pinza. Y ahora colocamos la pieza pequeña. Entonces tiene que ser una pequeña, una larga y una pequeña. Pegamos bien. Y ahora vamos a pegar una tira alrededor para que parezca que es una sola pieza. Y ya está. Necesitamos cinco de estos pétalos pequeños. Ahora vamos a hacer las flores en amarillo. Y estas tiras son de 0.30 por 16 centímetros de largo. Y utilizamos el enrollador. Ahora vamos a hacerle un poquito de relieve con esta plantilla. Pero si tú no la tienes, puedes utilizar un pincel para poder hacer esa concavidad. Colocamos pegamento en la concavidad para que no se nos mueva. Y dejamos que se seque. Ahora vamos a hacer hojas verdes. Vamos a hacer siempre el centro. Para poderlo introducir en nuestro peine. Si tú no tienes esta herramienta, literalmente puedes utilizar un peine. Vamos a pasar por el mismo pin. Y avanzamos uno. Pasamos por el mismo. Y avanzamos uno. En este caso no vamos a ir colocando pega cada vez. Solo al inicio y al final. Y tenemos una pieza. Colocamos otra tira. Y hacemos el mismo procedimiento. Ahora colocaré una roja para simular la decoloración. Ahora vamos a pegar las piezas aquí. Y esta técnica es un poco más fácil. Porque estamos apoyándonos en el peine. Entonces pegamos las tres piezas. Y ahora vamos a colocar una tira alrededor. Para que parezca que es una sola pieza. Y aquí es más fácil hacerlo que estar en el aire. Y ya está. Tenemos hojas verdes. Y así vamos a hacer otras tres más. Y así vamos a hacer otras tres más. Y para hacer una hoja más grande. Aquí lo voy a pegar un pin más adelante. Igual aquí voy a avanzar dos pines. Y queda un poco más larga. Colocamos la tira alrededor. Para que parezca una sola pieza. Fíjate que fácil es. Y así vamos a hacer una hoja hecha. Y así vamos a hacer varias. Vamos a hacer unas pequeñas y unas más grandes. Y ya está. Tenemos todas las piezas listas. Ahora vamos a ensamblarlas. Yo la voy a pegar en una tarjeta blanca de 8 centímetros por 12 centímetros. Gracias por ver el video. Y lo tenemos hecho. Ahora solo tenemos que pegarlo en una tarjeta. Pegaré este marco dorado. Yo voy a pegarlo en una tarjeta de 16 centímetros por 24. Y ahora coloqué cinta doble para que tenga más relieve. Pegamos bien. Y adentro también pegamos un fondo blanco para que se pueda escribir el mensaje. Voy a colocar un pequeño mensaje de felices fiestas. Y vamos a utilizar la técnica de embossing en caliente. Con mi pluma de pegamento voy a escribir las palabras. Esta pluma es especial para que se peguen los polvos de embossing. Colocaré en color dorado muchos polvos. Y quitamos el exceso. Guardamos el resto. Y ahora con un pincel quitamos los pequeños que han quedado por ahí. Para que quede más limpio. Ahora con la pistola la vamos a calentar en velocidad 1. Sostenemos con una pinza y empezamos a derretir los polvos. Y está listo. Queda muy bonito. Lo pegamos. Y nuestra tarjeta está lista. Hasta aquí con el video de hoy. Quiero mostrarte cómo se ve la tarjeta. Cada año al llegar a esta fecha aparecen las famosas flores de pascua. Que también es conocida de muchas maneras. Como flor de navidad, flor de nochebuena, flor de pascua, pastora y poincetia. Así que aquí te voy a contar 5 datos curiosos que seguramente no sabías. 1. Esta es una planta originaria de México. Y tenía un importante simbolismo para la cultura azteca. La usaban como remedio medicinal y como ofrenda a los dioses. 2. Joel Robert Poincet. Fue un botánico estadounidense que en su honor se nombró a esta flor como poincetia. Fue enviado a México por el año 1822 y ahí fue donde entró en contacto con esta flor. Que los aztecas llamaban huetlazochi. Que significa flor que se marchita o flor de cuero. Con el nombre científico de Eumovia pulcherrima. Joel se llevó algunos esquejes a los Estados Unidos. Hizo su cultivo con un invernadero y los empezó a regalar a sus amistades. Y de ahí empezó la tradición de estas flores por esta época. Pero unos inmigrantes alemanes empezaron a cultivarla en Los Ángeles. Y luego la distribuyeron por todo el mundo. Así es que ellos la hicieron más famosa por todo el mundo. Enviándola a través de esque. 3. Fue llevada a Europa en el año 1678. 4. El día 12 de diciembre de 1991 en Estados Unidos se proclamó el Día de la Poincetia. Como homenaje a Joel Poincet que falleció el 12 de diciembre de 1851. 5. En realidad la flor de Pascua no es una flor. Bueno, te voy a explicar por qué no es una flor. En realidad es un arbusto y puede alcanzar los 4 metros de altura. Y las llamativas hojas que la caracterizan no son realmente pétalos, sino brácteas. Que son pequeñas hojas próximas a las flores. Diferentes a las hojas normales. Y su función principal es proteger las flores. Así que estas hojas rojas que no son pétalos, rodean a la pequeña flor amarilla en forma de botón. Como este. Y adquieren un tono brillante para atraer a los insectos polinizadores. Esta coloración ocurre por una buena luminosidad diurna. Y cuando la noche dura al menos 12 horas, lo que ocurre dependiendo de la latitud en la que se encuentre la planta, a finales de septiembre y a principios de marzo. Pero en diciembre suele haber picos de 15 horas de oscuridad, desde que el sol se acuesta hasta que se levanta. Por esto son tan populares en este mes de diciembre. Y la última curiosidad de hoy es que realizar esta actividad de filigrama en papel o fili, desarrolla la psicomotricidad manual dina, coordinamento humanos, desarrolla la orientación y estructuración espacial. Y en otro video contaremos más curiosidades. Y sin más que decir, por hoy ya sabes dónde suscribirte, está por aquí. Y no olvides activar la campanita para que te avise cuando yo he subido un video nuevo. No olvides regalarme un me gusta si te ha gustado el video. Me va a ayudar muchísimo. Deja tus comentarios que estaré encantada de leerlos y de contestarlos. No importa si solo es para desearme feliz navidad, o felices fiestas, o feliz año nuevo. No importa. Yo estoy encantada de leerlos. Y no te pierdas el próximo video. Gracias por verme. Adiós. Para embellecer, y la más famosa, pero una de las más famosas, y las cajas de té, porque te diré 5 datos curiosos. Y activa la campanita para que te avise cuando voy a subir un video nuevo. Así que aquí van 1. White Clash Sochville. Es un copia que la diferente a la flor por una buena lumónica. Es un copia que la diferente a la flor por una buena lumónica. Es un copia que la diferente a la flor por una buena lumónica. La flor por una buena visited Việt Nam. Yo Connecticut. Es un copia que la diferente a laonal lumónica. Lo que yo quiero, מא�